Hola niños, buenas tardes. Habla Gabriel. Hola niños, buenas tardes. Habla Stephanie. Entonces, hoy vamos a tener una catequesis muy bonita. Vamos a hablar de la corona de Adviento. Pero no me digan la corona de Viento, como dijeron los niños. No, de Adviento. Ahora les enseño a escribirlo. ¿Listo? Aquí viene. Y así como aparece aquí. Adviento. Así tienen que escribirlo en el cuadro. Bien. Entonces, ¿qué paquetico vamos a utilizar? El paquete 2. Bien, el segundo paquetico. Y entonces vamos a sacar todo lo que tenemos ahí. A ver, ¿cuántas figuras? Matemáticas, niños. 4 por 3, 2. Van a contar los papelitos que están ahí. Deben haber 12 papelitos. Si les falta uno, ahí sí toco que se inventen uno. Pero mientras tanto, tienen que haber 12. Vamos a ver, aquí. Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, estaba completo el paquetico. ¿Listo? Entonces, primero, las coronas son redondas. El círculo habla en la iglesia de la eternidad. ¿Y quién es eterno? Dios. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Si tú miras un anillo, los anillos son justamente circulares. ¿Por qué significan eso? Porque no tienen principio ni fin. Cuando se case una pareja, se regalarán un anillo. ¿Qué significa eso? Que va a ser un amor, que va a durar hasta la eternidad. Entonces, también vamos a hacer con las cositas verdes. Vamos a armar un círculo. Aquí sobre el cuaderno. Vamos a ver cómo nos queda nuestro círculo. El verde, como les he dicho varias veces, significa la esperanza. Porque en ese tiempo estamos esperando. ¿Qué esperamos? La venida del niño Jesús. Entonces, por eso ponemos un círculo verde también. Generalmente, a la iglesia, lo que hacen es que con guirnaldas hacen un círculo y con mangueritas y todo lo enrollan. Bien bonito. Le ponen luces. Y hasta le ponen flores, porque las flores significan vida. Y los cuadraditos blancos son velitas. La idea es que fueran moradas. Por lo que les decía en el otro video, el morado nos recuerda. Nos recuerda que es tiempo de conversión. Vamos a poner ahí las cuatro velitas. ¿Qué significa el tiempo de adverso? Muy bien. Y cada velita se va a prender un día de la semana diferente. Entonces, ya vamos a mirar un poquito nuestro calendario a ver cómo nos va. ¿Listo? Una, dos, tres, cuatro velitas. Muy bien. Exacto. ¿Listo? Entonces, ah, bueno. Les voy a decir. En el espacio que quedó vacío, puede ser aquí debajo o encima, si les queda, depende de cómo lo hayan pintado. Vamos a escribir el título, que significa Corona de Adviento. Corona de Adviento. Estas figuritas las deben pegar con colpón en su cuaderno para que no se les vayan a mover. Adviento, entonces, A, D de dedo, B corta, B pequeña, la de vaca, B, I, E, N, T, Adviento. Muy bien. Excelente. Entonces, vamos a tomar un calendario. Aquí me tomo el calendario. Y vamos a mirar aquí las fechas. ¿Listo? Entonces, podemos observar que aquí el 29, dice aquí debajo, primer domingo de Adviento. Significa que este es nuestro primer domingo, el día que tenemos que prender la velita. Entonces, vamos a tonotar en nuestro cuaderno, porque cualquiera de las cuatro velitas le vamos a poner ahí esa fecha. 29 de noviembre. Puede ser este. ¿Listo? Y así, semana tras semana, cada domingo, vamos a prender la siguiente. Vamos a tomar, mirar el calendario. A ver aquí, cómo se comunica el tema de las fechas. Entonces, el segundo domingo dice 6 de diciembre. Entonces, el 6 de diciembre es nuestra segunda velita. Muy bien. La siguiente, el 13. Y la última, el 20. El 25 no, porque es que el 25, que es la Navidad, se acostumbra a prender una velita en el centro. Es una velita blanca también. No la tenemos aquí, no la vamos a hacer todavía. Entonces, aquí dice 13 de diciembre. Y 20 de diciembre es como aparece en el calendario. Muy bien. 20 de diciembre. Cuando lo terminemos, les recomiendo en el grupo, por favor, enviarme la fotico de cómo les quedó su corona del viento. Igual la pueden hacer porque el ideal no es que la hagan en papel en el cuaderno, sino que la pueden hacer para tenerla de adorno navideño en la casa. Entonces, ¿qué hacen? Un circulito, de pronto, de madera o de agua, de pronto con alambre, lo enrollan con guirnaldas y ponen las cuatro velitas, una cada semana. Listo. Así nos ha quedado nuestra corona del viento. Mil saludos a todos allá en casa. Y nos veremos en la misa domingo. Chau, chau. Chau, y nos veremos en la siguiente catequesis. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.